11.54 minutos de la mañana. Se genera información también importante fuera de acá de los estudios. Vámonos con nuestra compañera Mayra Zapata, que tiene más que contarnos. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Te escuchamos. Muchas gracias por el contacto informativo que nosotros establecemos justamente desde el Salón Amazonas en el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Desde acá se desarrolla la presentación de la campaña que regirá la próxima Feria Internacional del Turismo de Venezuela 2021. Escuchemos palabras a esta hora del Ministro del Poder Popular para el Turismo, Alipadrón. Sí, muy buenos días. Aquí nos encontramos en el Salón Amazonas del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Vamos a hacer hoy la presentación de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2021 en el Estado de La Guaira. Me acompañan el señor Gobernador José Alejandro Terán, la Viceministra de Turismo Internacional Leticia Gómez, el Viceministro de Obras y Proyectos Turísticos Brian Vargas, y el presidente de Venezuela y el presidente de Venezuela de Teleféricos, Víctor Cruz. Hemos querido, con el apoyo del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, hacer una presentación de lo que será la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, a realizarse del 14 al 16 de diciembre en el Estado de La Guaira, en las instalaciones del Círculo Militar de Mamo, que se ubica en Catialamar, en el Estado de La Guaira. Vamos a ver ahora, brevemente, una presentación, una ponencia sobre Fitden, no sé si la tenemos a la disposición, por favor. Viene Venezuela, bebé, soy desierto y selva, venga, mi Venezuela, quédate el volcán. Vente, 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 mira, 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 mira qué bonita estoy. ¡Suscríbete al canal! Bien, como podemos ver, Venezuela es un país megadiverso, un país multidestino. Tenemos toda la potencialidad para ser de Venezuela un país potencia en turismo. Lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Es un trabajo arduo de cambio de visión para que nosotros vayamos de la economía rentista petrolera que favorecía el turismo emisivo a un país de economía productiva exportadora que beneficie el desarrollo del turismo nacional y el turismo receptivo. Es como así está planteada la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, en la cual vamos a tener la oportunidad de tener seis países invitados y otros 16 países que van a estar de carácter presencial. Los países invitados, cada uno de ellos tendrá la oportunidad de hacer presentaciones culturales, culinarias, presentación de destinos y participar en la rueda internacional de negocio. Los países que van a estar presentes como invitados son Cuba, la República de Cuba, la República de Nicaragua, Indonesia, la Federación de Rusia, Sudáfrica y la República Islámica de Irán. Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con cada uno de sus embajadores aquí en las instalaciones del Ministerio de Turismo y pudimos entablar de manera cordial todas las coordinaciones necesarias para que estas delegaciones internacionales puedan hacer su presentación de destino, sus expresiones culturales y culinarias, participar en la rueda internacional de negocios. También estarán presentes otros 16 países de carácter presencial. Es importante que tomemos en consideración que aún en medio de la pandemia hemos podido hacer esta feria, hemos podido plantear esta feria internacional de turismo porque dado los números de control que ha tenido el Gobierno Nacional, gracias a las medidas tomadas por el Presidente de la República y la Comisión Presidencial que dirige nuestra Vicepresidenta Adelcy Rodríguez Gómez, tenemos los mejores números en materia de control de la pandemia del COVID-19, lo cual nos permite hacer de manera presencial la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. El Mundo presenció durante el año 2020 y el año 2021 el aplazamiento de todas las ferias internacionales de turismo. Se está planteando hacer las ferias nuevamente a partir del año 2022, las ferias más renombradas del mundo, la feria de Madrid, Berlín, Londres, etcétera, que se estarían realizando a partir del año 2022. Por instrucción del Presidente de la República, estaremos haciendo nosotros también de manera presencial y de manera online esta Feria Internacional de Turismo de Venezuela, que ya como dije, se realizará en las instalaciones del Círculo Militar de Mamo en Catialamar, Estado de La Guayra. También vamos a tener allí la oportunidad, buscando el cambio de visión de la Feria Internacional de Turismo, una feria profesionalizada para el encuentro del sector turismo. Estaremos presentando foros y seminarios relacionados con el lema establecido en la Organización Mundial de Turismo para el año 2021, el crecimiento con el desarrollo inclusivo, para un desarrollo inclusivo. Foros y seminarios a través de la criptoeconomía, el turismo sustentable, y todos los elementos que nos van a dar para que nosotros vayamos trabajando en el cambio necesario de visión hacia un país turístico, un país con grandes potencialidades. Como ya dije, somos un país megadiverso, somos de los países más megadiversos del mundo, de 193 países. Entonces, me siento honrado de decir que estamos entre los primeros 10 países más megadiversos del mundo. Somos un país multidestino, de sol, playa, montaña, bosques, de grandes parques nacionales. 44 parques nacionales cubren el territorio nacional. Un tercio de nuestro territorio está protegido o cubierto por partes nacionales, lo cual nos hace espacio privilegiado para el desarrollo del turismo. Tenemos de las mejores playas del mundo. Y son elementos que hemos tomado en consideración para el planteamiento de esta Feria Internacional de Turismo de carácter profesionalizado. También vamos a tener allí la oportunidad de expresiones y presentaciones culturales. Vamos a tener representantes de los 23 estados de Venezuela. Vamos a tener allí la oportunidad de que conozcamos a profundidad también la posibilidad del desarrollo del turismo cultural, el turismo religioso, el turismo gastronómico. Todas las posibilidades abiertas para el desarrollo de un país megadiverso y multidestino como lo es nuestra hermosa llamada Venezuela. Vamos a tener también la oportunidad de que los países presentes y también muestras de nuestra gastronomía nacional, los países presentes puedan hacer uso de las instalaciones para las muestras gastronómicas propias de sus países para que conozcamos nosotros también las potencialidades que también existen en otros países. Es un espacio para el encuentro, el espacio para la paz, para el encuentro del sector turismo. Estamos muy emocionados. Vamos a tener allí cocina en vivo. Vamos a tener la oportunidad de tener el desarrollo de la gastronomía criolla. Ayer hicimos aquí un foro en las instalaciones del Ministerio de Turismo para la recuperación también de nuestra gastronomía criolla a través del turismo, el turismo gastronómico. Inclusive, señor Gobernador, hicimos muestra de la torta bejarana, una torta que era preferida de las predilectas por el Libertador y que, bueno, poco conocida, pero estamos empeñados para que nuestro pueblo y el mundo conozca de las particularidades y peculiaridades gastronómicas que tiene Venezuela. Vamos también a tener exhibiciones deportivas. Vamos a tener muestras de deportes acuáticos. Los delegados podrán participar en expresiones y particularidades de los deportes acuáticos. Vamos a estar en unos espacios maravillosos, hermosísimos, de este club militar de Mamo, con unos espacios hermosos de vista al mar Caribe, donde vamos a realizar la Rueda Internacional de Negocios. Quiero detenerme un instante aquí para señalar que la Rueda Internacional de Negocios es un espacio de la columna vertebral de la FitBank. Es el espacio para el encuentro de los prestadores de servicios, de las actividades conexas, de los hoteleros, de los posaderos, de las comunidades turísticas organizadas, donde podrán sentarse y conversar y coordinar el trabajo próximo que vamos a estar realizando en Venezuela y entre Venezuela y el mundo. Va a ser un espacio para avanzar de manera decidida, de manera profunda, a través del apoyo decidido del Gobierno Nacional que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Vamos a tener también la oportunidad de plantear allí expresiones de los destinos privilegiados que tiene Venezuela y también que tiene el mundo, de los países que nos van a estar acompañando. Vamos a estar haciendo presentaciones de destinos de nuestros parques nacionales, Los Roques, Canaima, nuestros espacios maravillosos en el Parque Nacional Mochima, el Parque Nacional Morrocoy, el Parque Nacional Guaraira Repano. En fin, tenemos 43 parques nacionales donde se desarrolla de manera importante el turismo, turismo de aventura, el turismo ecológico, el turismo, el agroturismo. Son expresiones necesarias en momentos de una pandemia y Venezuela lo tiene todo para desarrollar este tipo de turismo. Vamos a tener también la oportunidad allí de tener FAMTRIP, PRESTRIP, nos van a estar visitando ministros de turismo de países hermanos, el caso de la República de Nicaragua y de otros países cuyos viceministros también van a estar aquí presentes. Vamos a tener periodistas internacionales muy interesados en la oferta turística de Venezuela. Ya Venezuela comienza a ser una referencia mundial en materia de turismo. Como ustedes saben, hemos, a través del Ministerio de Turismo y las líneas estratégicas emanadas desde aquí, hemos podido desarrollar el turismo receptivo con la Federación de Rusia. Ya vamos cercanos a los 6 mil turistas desde el mes de septiembre que han llegado de manera directa desde la ciudad de Moscú a por la mar y hemos conectado también con Canaima y con Caracas. Y próximamente estaremos también hacia el Estado La Guaira, hacia el Estado Carabobo, el Estado Táchira, el Estado Mérida. En fin, que nosotros podamos recuperar, avanzar de manera segura y paulatina y progresiva en el turismo receptivo, que seamos nosotros referencia del turismo seguro y del espacio para el encuentro. El turismo es una actividad del encuentro, el encuentro de nuestras naciones, de las personas que vienen a disfrutar de nuestro hermoso país y que tendremos la oportunidad de posicionar a través de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Vamos a tener también unos hoteles que van a estar a la disposición de las personas que nos van a estar acompañando y vamos a tener, por supuesto, algunas cortesías para los ministros, viceministros, autoridades de turismo que nos van a estar visitando. El señor gobernador José Alejandro Terán también tiene una propuesta que va a ser realizada durante la FITBEN. También agradezco todo el apoyo que hemos recibido de la gobernación del Estado de La Guaira, de su alcaldía también, que vamos a estar trabajando como un solo equipo, un solo gobierno, en esta realización del 14 al 16 de diciembre de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela a realizarse en el Estado de La Guaira, en las instalaciones del Círculo Militar de Mamo, ubicado en Catialamar. Van a ser actividades, el gobernador aquí las va a exponer, son actividades que van a estar muy cercanas a la Feria Internacional de Turismo y que van a enriquecer de una manera segura toda la realización de esta feria. Quería, por cierto, terminar con esta palabra. La Feria Internacional de Turismo se va a realizar bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad con la utilización del semáforo de acceso, la utilización de todos los protocolos de bioseguridad que han sido establecidos a través de la Comisión Presidencial y del Ministerio de Salud, de manera tal que nosotros podamos garantizar que durante la realización de la Feria Internacional de Turismo no vayamos a tener ningún contratiempo en lo relacionado a la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Así que, señor gobernador, dejo para usted también gracias por su apoyo. Además, no solamente que es gobernador y es amigo mío, es hermano mío, compañero de luchas, deportista y una persona querida y amada por el pueblo de La Guaira. Señor gobernador. Señor ministro, para usted, para su viceministro, para nuestro presidente Nicolás Maduro, reciban el nombre del noble pueblo de La Guaira, nuestro más sincero agradecimiento, porque es una manera extraordinaria de prepararnos ya para una Navidad feliz. Una Navidad que nos permite mostrar a La Guaira, no solamente como un destino de playa, sino mostrar también que es un destino megadiverso, donde encontramos una ciudad que puede ofrecer más de 64 playas aptas en 196 kilómetros de costa, pero que asimismo tiene hermosas montañas y parques en las montañas del Guaraira Repano, como es la fachada norte de esta con el parque Galipán, así como también en El Carayaca y El Junco. Por eso decimos que es un destino megadiverso. Asimismo, bueno, una ciudad que se caracteriza por elevados estándares de seguridad plena que facilitan que todos los ciudadanos nos puedan visitar y sentirse cómodos en nuestra ciudad. Una ciudad con un pueblo muy educado, con un pueblo muy solidario, y que está rica en profundas manifestaciones culturales en cada una de sus parroquias, de los diablos danzantes de Naigüatá, de las sardinas de Naigüatá, en la ciudad de las voces risueñas de Carayaca. Una ciudad que estoy seguro que va a ofrecer extraordinarias condiciones para que Venezuela quede muy bien parada en la Feria Internacional del Turismo, y además la Guaira se constituya como un destino turístico de preferencia, ya no solo de los venezolanos, que lo viene siendo. Cada fin de semana recibimos más de 500 mil visitantes, sobre todo de la región central del país, y asimismo también en cada temporada hemos registrado en los últimos años más de un millón, un millón doscientos mil visitantes que van a disfrutar en las más de 496 restaurantes, posadas y hoteles que tenemos en esta región. En el marco de la Feria Internacional del Turismo, señor Ministro, cabe destacar que la Guaira también se prepara para realizar la feria más grande del emprendimiento que se haga a nivel nacional, con más de 200 stands que van a estar utilizados como una extensión de la FICBEN, pero en esta oportunidad en la cinta costera de nuestro Estado, y que va a ser desde el 9 de diciembre hasta el 25 de diciembre, con programación especial durante los días 14, 15 y 16, destinado a la FICBEN, pero que van a permitir hacer una extensión directa para que todos los que visiten el círculo militar de Mamo, en este encuentro y ruedas de negocio de la Feria Internacional del Turismo, también puedan participar y observar cómo las familias guaireñas han venido emprendiendo en medio de las dificultades, y hoy esa economía familiar representa un auge importante en indicadores económicos que hacen que Venezuela se enrumbe a un nuevo destino de felicidad. Nosotros además queremos incorporar que la Guaira también es un destino turístico deportivo, usted lo mencionaba, la Guaira cada vez más recibe cantidad de ciclistas todos los fines de semana en su ciclovía de los Caracas, que van los fines de semana a hacer un turismo deportivo, a lanzarse en los parapentes que también se hacen en la parroquia Caravalleda, o a surfear. Por eso vamos a tener la presencia de todos los deportes acuáticos en el marco de la FICBEN, entre las sorpresas que vamos a ofrecerle a todos los visitantes. Creo que va a ser una Feria Internacional del Turismo un poco diferente, con un concepto innovador, es una Feria Internacional del Turismo en la playa, por tanto va a tener esa característica. Y finalmente destacar, señor Ministro, que en la Guaira el 80% de la población, gracias al esfuerzo de la Comisión Nacional de Prevención del COVID, que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta del C. Rodríguez Gómez, ya tenemos un 80% de la población vacunada. Y aspiramos para el mes de diciembre llegar ya al 90% de la población vacunada, por lo que hacemos un llamado a todos los que aún faltan por vacunarse, a que acudan a los centros de salud en cada una de las parroquias, donde disponemos de las dosis correspondientes, y así poder crear ese rebaño de inmunidad necesario para hacer una Feria Internacional del Turismo de manera biosegura. En nombre del pueblo de La Guaira, muchísimas gracias. Y cuente usted, no solamente con el gobierno regional y el gobierno municipal, cuente con todos los guaireños y las guaireñas para que Venezuela siga brillando y Venezuela siga abriéndose paso para la esperanza y para el desarrollo y la prosperidad económica de los venezolanos a través del turismo. Excelente, señor gobernador. Bueno, vamos a ver, sin más retraso, vamos a ver el segundo video promocional, Fitben, que vamos a presentar. El 14 al 16 de diciembre, el Estado de La Guaira es sede de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Una vitrina donde tus operadoras nacionales e internacionales de la industria turística exponen las bondades y atractivos de referencia mundial. Más de 16 naciones del mundo participan en la rueda de negocios, un encuentro para afianzar alianzas y promover a Venezuela como un país mega diverso. Bena Fitben, abierta al futuro. Muy bien, bueno, cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Estamos cerrando, estaremos cerrando el año, como lo ha manifestado el propio presidente, con noticias muy positivas para Venezuela. Este también es un elemento más que se adiciona hacia esas buenas noticias, esas gratas noticias para el pueblo de Venezuela, para Venezuela en su conjunto y que nos llama al trabajo en equipo, al trabajo para amar a Venezuela, el país más hermoso del mundo y lo vamos a demostrar allí en esta Fitben que viene con un carácter de cambio de visión del país rentista petrolero de turismo emisivo a un país de economía productiva para el desarrollo del turismo nacional y del turismo receptivo. Por último, quiero señalar que las inscripciones para la Fitben podrán ser realizadas a través de la página www.mintur.gov.ve. Allí podrán ser todas las inscripciones para la rueda de negocio y participación. También vamos a tener la oportunidad de visita del público en general. Los horarios de visita se estarán informando en su oportunidad. Así que, bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación presentes. De verdad que nos sentimos muy honrados y felices por presentar esta Fitben en nuestro hermoso Estado La Guaira y con el apoyo de toda su población, de su gobierno regional, de su gobierno local y de, por supuesto, el gobierno nacional encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Así que, muchísimas gracias por atender a este llamado para la realización de la Fitben del 14 al 16 de diciembre en el Estado La Guaira. Así que, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. De esta manera, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Jalí Padrón, ha presentado el cronograma turístico que va a llevar esta Feria Internacional del Turismo de Venezuela. La Feria Internacional del Turismo de Venezuela se desarrollará del 14 al 16 de diciembre en los espacios del Círculo Militar de Catialamar, en el Estado La Guaira, con la participación de 16 países, de ellos 6 oficiales, Indonesia, Irán, Cuba, Rusia, Sudáfrica y Nicaragua. Es todo lo que nosotros podemos aportar desde el Ministerio de Turismo. Yo devuelvo el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!